Hoy yo soy Riquelme, le pido una reunión a Domínguez, nos llamo Domínguez. ¿Cómo puede ser que por la misma jugada me echen a Advíncula y por la misma jugada a Borja no le saquen de amarilla? Es terrible. Yo acá no digo, Nacho, que el Glagomeo está con Ríos. Pero yo no... Antes de ayer, antes de ayer, un jugador que tuvo que declarar ayer por abuso sexual. Y se hacen todos los pelotudos. Se hacen todos los pelotudos. Jorgelinas, todos ya se miran para otro lado. Ahora, yo soy un hijo de mil putas por decir que no convoque más a Di María, pero... Incorporaciones. Turco, ¿vos ves en algo mejor a River con Gallardo? Yo lo que veo de mejoría es que cada vez tiene más ayudín. Ah, pero estamos hablando de los futbolistas, Turco. ¿Cómo me hablás de mejoría? Yo veo que tiene más ayudín, esa es la mejoría que tiene. La verdad que es vergonzoso el arbitraje. Ay, vergonzoso. Vergonzoso el arbitraje de Klaus. Sí, hay bronca de... Sentencioso. Yo pará, te digo, hoy si yo fuese Riquelme... La verdad, vos soy crítico de Riquelme, pero cuando te voy a defender lo defiendo. En este libro de paz se vendió bárbaro. Y hoy yo soy Riquelme, le pido una reunión a Domínguez. Nos llamo Domínguez. ¿Cómo puede ser que por la misma jugada me eche la Advíncula y por la misma jugada a Burjan no le saquen de amarilla? Es terrible. Yo acá no digo, Nacho, que la Comebol está con Ríos. Pero son dos jugadas iguales. ¿Sabes lo que pasa? A Tico lo echaron y a Burjan y lo aprestaron. Lamentablemente, hay algunos que son cómplices de esto. Yo te digo, si yo soy Riquelme, viajo a la Comebol, ¿eh? Mañana me tomo un avión, como hizo Villarroel en el 2015 a Pelopunto. Yo me tomo un avión mañana. Se lo tomó de casa amarilla. Y yo me... Digo, Alejandro, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí me dejan de afuera la sudamericana? Y la misma jugada a Burjan no le saquen de amarilla. Es terrible. Porque además, algunos son bastante caraduras. Quieren instalar la AFA bostera porque Riquelme aparece como vicepresidente primero. Y después cuando, eso mismo, le preguntan por el arbitraje de ayer de Klaus. Dicen, no, fue un arbitraje bueno, un arbitraje neutral, correcto. Cara dura. ¿Sabes que lo hacía mucho hoy? No, pero pará, tampoco era roja la de... Para justificar, para justificar la de Borja. No, no, pero la de Junca no era roja. Lo echaron mal a la víncula. Me decían hoy muchos colegas. Por algo el presidente... No, pero pará, yo dije que no era roja la de Junca, ¿eh? Hace dos semanas. Es una risa. Es un planchazo descalificador. Lo tenés que tomar la risa. Al minuto. Irresponsable. Pero bueno, yo tengo la verdad. Hoy, hoy lo banco Riquelme. Yo soy Riquelme. Voy con el video de la dos jugadas y le digo... Domínguez. Pará, 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 no es Domínguez. ¿Quién es el responsable de los árbitros hoy? Hoy, eh... Antes de la CNM. No. Ahora en el Tamás. ¿Paraguayo? Sí. Aquino. Bueno, voy a Aquino y le digo... ¿Quién es el famoso Aquino? Sí. El que siempre... Venía a ser lo mandado acá a la Copa Libertadores Argentina. Ubaldo. Bueno. Voy y le digo, Ubaldo, me estás cagando, viejo. Me cagaste. Me cagaste. Advíncula, planchazo, tobillo rival, roja. Borja, planchazo, tobillo rival, ni amarilla. Pero tenés que tomarte el avión. Pero... Alguien fue de Boca hoy o llamó por teléfono o algo. No, es que si van... Podemos pedir todas históricas o solamente la de Borja y la de Alvincula. Ahora que hay un montón de Boca. Yo tengo un montón. Que no te conviene pedir nada, eh. No te conviene pedir nada. ¿Por qué? ¿Estás seguro, turco? ¿Estás seguro que no me conviene pedir ninguna? No, no te sumes a lo que quieren instalar. Yo digo, ¿estás seguro que no puedo pedir ninguna? Pedí, pedí, pedí. A ver lo que pasa. La de la mano de... Por favor, cuando está atacándose Palmeira, en el... ¿Cuándo fue la final con Palmeira? Nacho. Llamate al silencio. Ah, por favor, Nacho. De Samuel. Llamate al silencio. Llamate al silencio. Llamate al silencio. Llamate al silencio. Por favor. Porque ustedes, los que siguen a River... De uno, de uno. Los que siguen a River tienen la facilidad de instalar y desinstalar. Instalan que la AFA ahora es bostera porque Riquelme aparece dentro de los seis vicepresidentes en primer término. Instalan eso. Después, enseguida quieren desinstalar. No, fue un buen árbitro. Buen arbitraje, neutral, no tuvo inconveniente, dirigió bien. Hasta el presidente, Moza, que nadie le conocía la voz, nadie le conocía la cara, apareció ahí por todos lados, el presidente de Colo Colo, diciendo que fue una vergüenza el arbitraje, pidiendo que le anulen la tarjeta roja a Falcón. Es insólito. Lo empuja Paulo Díaz y primero le muestra la segunda marisla roja a Falcón. Te hago otra pregunta. Es insólito. Te hago otra pregunta. Sacá la segunda amarilla. Pero la pregunta es en serio. En la primera jugada, que es obviamente la primera amarilla para Paulo Díaz y para Falcón, que Paulo Díaz lo agarra, lo tira al piso y le mete un golpe. ¿No era roja? Yo no sé cuál es qué golpe ves vos. Yo no vi ningún golpe. No, no, sí, sí, sí. Yo no vi ningún golpe. Lo agarra, no, no, contra el piso. Bueno, bueno, le mete el brazo. No, no, no. No, Nacho, no. No, pero mirá la jugada, Nacho. Le pega. Ustedes están con una mirada sesgada. Entonces. Ah, pero Lucas, mandá la jugada, por favor. Ocurre, chicos. Mandá la jugada. O no le manden más jugada, muchachos. Yo la vi 200 millones de veces. Y no viste el golpe. El tema es, el tema es, como ustedes tienen la mirada sesgada, ergo, todo lo que pasa con River es ayudín, River no le gana a nadie, River nunca mejora, River... Bueno, yo no lo veo mejor, decime, dame argumentos, dame argumentos futurísticos que lo voy a mejorar, compenseme que mejoró. Hay una cuestión en donde todo pareciera ser revelaciones del Espíritu Santo. Si River gana, Espíritu Santo, Ayudín, Lacombebol, Aquino, Menece, SNM, Enrique Cáceres. Son todos otros. Enrique Cáceres. Entonces, es muy difícil, muchachos. Dejen de ser sesgados y hablemos bien. Está perfectamente expulsado este Chico Falcón. Así es. Perfectamente expulsado. Lo empujó a Pablo Díaz y lo echó en el Falcón. Cuando vos, es divino, cuando vos querés pelar barrio, te comés sentado en el coronel de la vereda. Ahora cuando comes rúcula con parmesano, no, está bien, es con el sudor de mi frente. Lo estuvo hinchando la pelota todo el córner. Pero no le hizo nada. Le habló nada más, le habló y nada más. Le habló, que no se puede hablar ahora. Sí, que se puede hablar, pero claramente el árbitro, la primera manilla, debe haber dicho, muchachos, basta. Siguieron, pero estudiando a Marisa, Marisa, estuvo perfecto el árbitro. ¿Y por qué no mirás del otro lado? Estuvo perfecto. Que lo tendrías que haber cortado antes con el puchón a Pablo Díaz. Y lo tendrías que haber... Con el muy peletito. Momento, momento, momento. ¿Qué pasa en la luz, Gonza Fornari? Se salva el DIN. Impresionante lo de la luz. Tiro de esquina contra la izquierda. La termina despejando Fainer Torgiano. Recién la tuvo el DIN a 11 minutos y medio del primer tiempo. Noto, Toti, mucho nerviosismo en el mundo Boca. De estar pendiente... No, pero hoy el mundo Boca tiene... Que todo el mundo opinó. Que el mundo Boca. Todo el mundo dijo que fue una vergüenza lo de Klaus. Hoy el mundo Boca tiene razón para... Cuando fue beneficiado... Para estar caliente. Cuando fue beneficiado se reía de eso. Si por una jugada idéntica, advíncula, lo echan al minuto y a Borja lo pone amarilla... Y a Suárez lo echaron de Talleres. ¿Cómo? Y a Suárez de Talleres lo echaron. Yo estoy de acuerdo con la jugada. Pero no toquen Boca, gastan demasiadas energías... Porque está nervioso que River gane la cumplea. Ah, bueno, está bien. Eso es otra cosa. ¿Y a vos cómo te cae? Porque ya que metes a Boca... Porque en realidad todo el mundo hoy criticó. Sí, yo soy primero que criticaron. Ayer arranqué el programa con eso. Bueno, todo el mundo. Pero ya que metes a Boca. El Guasón es el número uno. Así que no... No lo manches. Ya que metiste al Guasón... No lo manches. No, no, no. Ya que metiste el mundo Boca. ¿A vos cómo te cae que este árbitro brasilero, Klaus, que dirigió ayer a River, es el mismo que dirigió en el partido de ida, que yo lo dije también ayer, 2019, cuando estaba al faro de técnico? Pasaron cinco años. ¿Qué tiene que ver que pasaron cinco años? O sea, vos te roban y te olvidaste que te robaron hace cinco años. Te roban en tu caso, ojalá nunca te pase, pero te roban. Ah, no, pasaron cinco años. No, nunca te vas a olvidar. Lo único que sé es que... A Boca lo robaron en ese partido. Lo único que sé es que... Por eso la calentura del barrio, que es un tipo... Este Klaus, ¿qué partido...? El final de la semifinal con River. Lo dibujaron con Lupa. Buscando contacto al minuto. Bueno, pero ese fue el VAR, no fue el VAR. El Gallo, el Colomero Gallo. Está bien, él igual, Klaus. Yo lo que noto que, mientras estuvo en la comisión anterior, decían que... Oh, para qué aparece Barreto. Yo te digo, hoy no podía escuchar que un tipo... Que sabe tanto de fútbol como Barreto. Para mí, en serio, Dani. Sos uno de los tipos que mejor ve el fútbol en la Argentina. Se merece ser uno de los comentaristas principales de Radio y la Red. La Radio y el Fútbol, por excelencia, en la Argentina. Diga que son distintas las jugadas de Borja y Advíncula. Es el... Obviamente, utilizando una palabra tuya, Dani, el contexto... Sí, uno está en la cancha, otro está en la salida de boca. Pero es el mismo planchazo. El mismo planchazo. A la altura del tobillo, al rival, con ganas. Es igual. Por supuesto. Pero bueno, quiero opinar. Vamos a ponerlo. Porque... ¿A qué escuchamos todas las voces? Todas. Todas. Vamos. No es igual la jugada de Borja y la jugada de Advíncula. La jugada de Borja tiene argumentos para echarlo, pero para mí no es roja. Tiene argumentos para echarlo, pero no es roja. ¿Cómo es? El mundo vos, que ellos que dicen que todo el mundo lo dijo. El turco vive una realidad paralela. Bueno, no me explicó qué es lo distinto. Hoy, la verdad, como oyente, como oyente, trataba que él me explique el programa de Gustavo qué es lo distinto. O sea, el planchazo es igual. ¿Qué es lo distinto? El planchazo es igual. El planchazo a la altura del tobillo del rival. Exacto, es igual. Así que no sé qué. Tiene todo para echarlo, pero... Sí, pero la verdad, hoy le ofrecería mi servicio de abogado a Riquelme. Le digo, Román, ¿querés que vayas a hacer una queja a Paraguay? Sí. Porque la verdad, ¿cómo se tiene sentido el de boca hoy? Pero si la comisión anterior no tenía peso, ahora venían los que tienen peso. Si por la misma jugada que Advíncula lo rajan en el minuto uno, que por ahí en el minuto uno puede ser más tolerante, al otro en el minuto setenta, ¡ni amarilla! ¡Ni amarilla! Chicos, a los nueve segundos le echaron a la víncula, nueve segundos. ¿Cómo te sentís ante una situación normal? Total, yo sé. A ver... Te sentís cagado. Yo entiendo que el hincha de Boca hoy se sienta mal. Y que Riquelme se sienta mal. Pero no. Por eso cuando digo... Lamentablemente... Y ahí voy a lo que dice el guasono que dice Pipi. Lamentablemente. Se fue Angelici, está Riquelme. Boca en Conmebol lo cagan siempre. Y River tiene ese ayudín que cada vez es más grande. Cada vez es más grande. Hoy ganó Fluminense y River... ¿Tiene ayudín también Fluminense? No, no, no. El único equipo que gana por manifestación del fin de los santos es River. El único es River. Es River. Todos los demás no ganan porque se lo merecen. Escuchame. El único que gana porque le ayudan a River. Qué pesado, Barreto. Tres a uno. Tres. Se lo tuvo dos horas hoy, Barreto. Dos horas. Dos horas. Ahora tiene Galáctico una hora más. Siempre está en contra nuestra. Tres audios más. Tiene Galáctico ahora una hora más. Y encima... ¿Qué más? Y encima hoy a Neval lo mató y le dijo... Pero Dani, vos te seguís quejándole al estilo de la brita. Se puso loco. Escuchame. ¿No vas a conseguir el ADON toda la semana? ¿Esta semana? Y ahí mandé, pero no llega la batiseñal. Apreto el botón y no llega. A ver... ¿Qué pasa en la NU, Ferrari? Ahora responde. El conjunto... Si es plomo el primero... Seguro en contra no es. El segundo ya no lo paso. No debería ser reiterativo. Hoy a medida que lo expliqué no debería ser reiterativo. Borja cubre la pelota y cuando va a cubrir a anticipar al defensor, Amor, lo pisa. ¿Por qué pueden expulsarlo? ¿Tienen argumentos? ¿Por qué deja...? Ah, entonces si cubrís la pelota le podés meter un planchazo al rival. Esa es nueva, ¿eh? ¿Qué es un reglamento nuevo? Walter, reglamento nuevo. Si cubrís la pelota le podés meter un planchazo al rival. Bueno, mirá, no sabía... Desconocía el reglamento, Dani. Sí, a ver. Sí, el botín encima del tobillo del jugador, pero no es como al víncula que va de frente y le pone la plancha. Totalmente diferente la jugada. Ah, entonces yo, por ejemplo... Además, que se quejen River y Boca es vergonzoso. Ninguno de los dos se puede quejar. Se puede quejar Huracán, Ignacia... River y Boca fueron los clubes más beneficiosos. Sí, entonces, si yo estoy cubriendo la pelota, puedo meter un cuadazo. Sí. Hay que decirle a Barreto. No, pero pará, pero si voy a marcar y meto un cuadazo a Roca, pero si estoy cubriendo la pelota y meto un cuadazo a una piña, estoy cubriendo la pelota. ¿Puedo terminar? Voy a usar esto del reglamento Barreto. Cuando vaya a comentar y haya un delantero que cubre la pelota y mete un codazo a Jens... No, no, pero pará, está cubriendo la pelota. ¿Puedo terminar con un mito? ¿Está cubriendo la pelota? ¿Puedo terminar con un mito? ¿Eso de que River y Boca no se pueden quejar? Se pueden quejar igual, eh. Se pueden quejar igual. ¿Y si te perjudicas? No, pero aparte... ¿Por qué te vas a quedar callado? No, pero aparte hay que decirle a Barreto que River y Boca son los más beneficiados. Es como yo con Jorge Lina. ¿Por qué me tengo que quedar callado, viejo? Claro. ¿Por qué me tengo que quedar callado? Te digo la verdad. Con Yanira La Torre. ¿Por qué me tengo que quedar callado? Hay que decirle a Barreto que River y Boca son los más beneficiados. No aplica para el ámbito continental, eh. No aplica para torneos. Miren que me voy a enojar. Miren que me voy a enojar. Se movió un agusto. Y voy a empezar a ver todas las causas judiciales que hay en torno a la selección, eh. Miren que antes de ayer hubo un jugador que tuvo que declarar ayer por abuso sexual. Y se hacen todos los pelotudos. Se hacen todos los pelotudos. Jorge Lina, todos miran para otro lado. Ahora, yo soy un hijo de mil putas por decir que no convoque más a Di María. Pero hay uno que levantó la copita, tiene que declarar por abuso sexual y todos miran para otro lado. Y todos miran para otro lado. Ahora, los turros, HDP, Vendepatria son los periodistas. No me hagan enojar. Hay más, eh. Hay más. No me hagan enojar que hay más, eh. Bueno. Vuelvo. 21 a 50. ¿Tenés un té de tilo? Dale, me prefiero helado. Prefiero que me consiga helado. Prefiero que me consiga helado. Acaba un balde de té de tilo. Sí. ¿Dónde? Me perdí. Me perdí. ¿Dónde? ¿Dónde, carajo, todo? Me perdí. Bueno. ¿Dónde estamos con Marietto? Que el tema de... Sí. No, listo. Ahora sé que cubriendo la pelota puedo meter planchazo, puedo meter piña, puedo meter codazo. ¿No? Totalmente estoy cubriendo la pelota. Pero si voy a marcar, no. Si vas a marcar, turco, no, eh. No, claro. Si vas a marcar, no metas ni piña, ni codazo, ni planchazo. Que te echan. Ahora, cubriendo la pelota, al 9, al 2, rompele la nariz. Estoy cubriendo la pelota. Claro. Estoy cubriendo la pelota. Bueno, otro más. No, ya no. ¿Qué dices? Uh. No, llama por teléfono. ¿Qué dices? No, no, no. ¿Qué dices? ¡Pare! ¿López no lo deja hablar? No lo deja hablar, López. Es un espanto. A ver, para. Otro, otro. A ver, llamá a la Swiss Medical y que le manden un tipo para la memoria al turco a la luz. Decide a Marisa y Ruiz, que se acuerde a Marisa y Ruiz, a ver si la turco ayuda continental. Contale al turco a Marisa y Ruiz. ¿La Marisa y Ruiz? No, no. No, amarilla. No, amarilla. Ah, amarilla. Ah, amarilla. Es un espayo. Yo dije que se fue en el 2019. No, vamos a decir la verdad. Buca contra el Madrid fue beneficiado. Hay un penal, hay un penal que no le dan. Como lo perjudicaron hace 20 años atrás. Ah, 20 años atrás. Como lo perjudicaron. Como lo perjudicaron. ¿Por qué lo perjudicaron? Se quedan con la que lo perjudicaron. Sí, pero escribió. Sí, pero escribió. Hablemos de lo reciente. La cuenta que no pierde ni cuando pierde. Pará, pará. ¿Prescribió ese y no el del 96 de Rivercate, de Universidad de Chile? No, no, no estamos hablando del 96. Estamos hablando de 2019, muchachos. Estamos hablando de 2018. El único equipo. No se hagan los otarios. El único equipo que gana sin merecerlo es River. Todos los demás hacen méritos suficientes. ¿Y Boca? ¿Boca? No, Boca no. Boca, por favor. Boca es el primer merecedor de todo. Y es Andrea del Boca perjudicado. Boca Juniors siempre lo perjudica. Por eso cuando Boca gana, esa sensación. Porque si lo demás, cuando River gana, como lo ayudan, no pasa nada. Comemos sushi y todo, pues ya sabemos al final. Es como dicen. Pero cuando Boca gana. ¿Sabes qué pasa? Por favor. Es como reza la bandera que está en el palco ahí, colgadita. ¿Cómo reza la bandera? Todos contra Boca. Boca contra todos. Les encanta esa historia de vivir, esa historia que viven ustedes solos. Esto, ¿cómo es Turco? Esto es Boca. Ustedes solos viven muchas cosas. ¿Cuál es el gol que más se grita, Turco? Este Boca, Toti. ¿Cuál va a ser? Che, para Aguazón, ya que está escuchando. ¿No podemos mandar una carta a la FIFA para que lo invite la Independiente a Mundial de Clubes? ¿Así Barreto está contento? ¿Por haber ganado 7 Libertadores? ¿No podemos? Sí, cómo no. ¿Podemos mandar una carta? No, como poder se puede. ¿Me la redactas? El tema es que algunos tienen que acordarse de Pepe Eppelboin. Ah, ¿sabes? Che, ¿nos está escuchando todavía o ya está en modo galáctico? ¿Qué decís vos, Guazón? No, está escuchando. ¿Está escuchando? Te mando un mensaje. Porque yo también me escuche. Me acuerdo, perdón. De todas las discusiones que le gana a Barreto, todas, todas, todas. Increíble. La que, la que más fue, pero fue paliza. Paliza. ¿Viste? Cuando el fútbol de champán, taco, rabona, 4 a 0. Brasil del 70. ¿Brasil del 70? Frase célebre de Barreto. No se puede competir con River y Boca. Che, mirá la tabla de posiciones, Barreto. Que Riestra tiene más puntos que River y Boca. Mirá. Dani, mirá la tabla, por favor. Riestra tiene 22 puntos, Boca y River tiene 21. Atlético Tucumán tiene más. Según él. Sí, te doy el ejemplo más escandaloso. Están novenos y décimos. Boca y River, en la liga están novenos y décimos. Y Barreto dice que no se puede competir con River y Boca. Temperley dejó a River afuera de la Copa Argentina. Y según Barreto no se puede competir con River y Boca. Boca hoy, después de 28 partidos de la temporada, está quedando afuera de Libertadores 20-25. Y según Barreto no se puede competir con River y Boca. Boca está afuera de la Sudamericana. Racing y Lanul la siguen jugando. No, esta... Es una piña mentón. Esta te digo, es el... ¿Cuál fue el mejor knockout de la historia? La de Rona Castro, que estaba en la lona y metió la... No, porque nunca estuvo en la lona acá. Fue el de Hagler a Gélez en el segundo round. Pa, 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 segundo round, lona. Ya está. 21-45. Gonza, ¿qué pasa en la luz? Un partida...